Marlon, televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde una vivienda ubicada en el barrio Simón Bolívar, en el sector conocido como Avenida Bucaramanga, en la Comuna 5 de la ciudad, donde se registró una emergencia la madrugada de este martes durante las fuertes lluvias que se registraron en la ciudad. Un deslizamiento de tierra dejó prácticamente bajo escombros a esta vivienda, afectando toda la parte de la cocina, del lavadero y de la sala. El habitante de esta vivienda, el propietario, narró lo sucedido durante esta noche mientras dormían. Aseguró que fue una situación difícil de asimilar. No, bastante preocupante, porque la emergencia se presenta faltando 10 minutos para las 12. Y preocupante, preocupante, porque todo el mundo durmiendo. Cuando siente uno ese estruendo, uno piensa que de pronto es un trueno o algún rayo, y era la tierra que estaba viniendo. Y faltaban dos días para las 12, pues yo sentí el estruendo, me paro, prendo la luz de la sala y miro hacia la cocina y veo todo prácticamente invadido de tierra y las paredes que se habían caído. Entonces, bastante preocupante, bastante preocupante. Pues, como el frente de mi casa vive un hermano de mi señora, pues allá decidimos pasar el resto de la noche. Y por seguridad, por seguridad, pues como por la parte de arriba hay una vivienda que fue construida de forma ilegal, entonces, pues no para prevenir cualquier tragedia familiar, que hubieran pérdidas humanas, pues decidimos pasar la noche para allá. En horas de la mañana de este martes, unidades de la Oficina de Gestión del Riesgo de Barranca Bermeja llegaron aquí a la zona para examinar lo sucedido. Sin embargo, el propietario de esta vivienda asegura que no le dieron una solución. Sí, ayer en horas de la mañana vino el ingeniero Roberto Bernal de Gestión del Riesgo, estuvo aquí con dos funcionarios más y me solicitó que, como yo tengo la red de la construcción que hay en la parte de arriba que es ilegal, yo tengo toda esa documentación. Él me dijo que le hiciera llegar todos esos documentos allá al edificio de Superestrella, al segundo piso, para ver qué procedimiento hay que seguir en ese caso. Ante esto, el señor Pantaleón Alemán, que es propietario de esta vivienda y vive junto a su esposa, su hija, su nieto y su mascota, Gary, hace el llamado a la comunidad para que le colabore con cualquier elemento que pueda servir para levantar la parte afectada de su vivienda. Toda la parte de la cocina resultó afectada y por eso hace el llamado a la comunidad para que también le ayuden con la remoción de los escombros, pues la situación aquí es bastante difícil. El número en el que se pueden contactar la comunidad es al 312-360-0722. Esta fue la ayuda que pidió a la comunidad. Sí, en estos momentos, pues, digamos, la emergencia, digamos, evacuar todo el material que invadió la cocina y que me tumbó las paredes. Lo más urgente es eso para uno mirar a ver qué se puede hacer más adelante. Porque sí, como están las paredes, como tú lo puedes ver, están bastante averiadas, hay unas que vinieron al suelo. Entonces, sí, para ver qué entidad de control me colabora en la evacuación de todo ese material que se vino sobre mi vivienda. ¿A qué número se puede comunicar? Se pueden comunicar a mi celular, que es el 312-360-0722. Por ahora, la familia que vive aquí en esta vivienda de la Comuna 5 de la ciudad evacuó de manera voluntaria la vivienda debido a que temen a que se sigan registrando más deslizamientos, pues hay más tierra en esta zona y pues la estructura que quedó en pie está debilitada debido al deslizamiento que se presentó. Por eso hacen el llamado a la comunidad para que les colaboren. Desde el barrio Simón Bolívar, Comuna 5 de la ciudad, con la cámara de Libardo Rueda, informó para Enlace Noticias. Yajaira Porras, Marlon, usted tiene más en estudio. Buenas tardes.